El cambio de presidente va a ser la primera semana de febrero. ¿Ya se tiene contemplado la persona que va a tomar el puesto? Sí, el licenciado David Huereca va a ser nuevo presidente del IMES. Él es el nuevo representante que va a partir del primero de... Bueno, ya sus funciones están a partir del primero de enero, pero la toma de proceso formal se hace ahora en febrero. Entonces, ¿él ha trabajado ahí ya en el IMES o qué referencias tiene? Él es socio de IMES hace tres años.